Hoy les voy a preparar unos trocitos de muslo de pollo al cilantro. Vamos a utilizar un kilo de muslo de pollo, el cual lo pedí en bistec y lo pedí en trocitos. Una cebolla, la cual lo voy a picar finamente, un chile verde, el cual lo voy a picar finamente, un manojo generoso de cilantro, el cual lo voy a picar, dos pimientas trituradas, tres dientes de ajo, lo voy a picar finamente, sal al gusto, y un poco de aceite. Aquí ya tengo picado mi cilantro, mi ajo finamente, mi chile, mi cebolla finamente picada. Aquí ya tengo mi recipiente donde vamos a cocinar nuestro pollo. Incorporamos un poco de aceite. En cuanto a nuestro pollo ya esté printo, le vamos a incorporar los ingredientes. Le vamos a incorporar todos los ingredientes, menos el cilantro. Incorporamos el ajo, la pimienta, los chiles, la cebolla, revolvemos. Incorporamos la acudición, vamos a decirte, vamos a agregar un poco de aceite, que es un poco más, y vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a un poco de aceite y Smoke por Sunday. Vamos a hacer un poco de aceite. y vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a agregar un poco de aceite. Incorporamos cada gusto, revolvemos, aquí ya está listo, le vamos a incorporar el cilantro y lo vamos a dejar cocinar por un minuto. Y ya está listo. Y así es como queda nuestro guisado al cilantro. Yo lo voy a acompañar con un poco de arroz. Voy a probarlo. Nos quedó riquísimo. Gracias por darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.